¿Cómo me he estado acordando últimamente, últimamente, hace tres años ya, de este clásico filósofo Güemes? Cuando decía esta sabia frase de cómo han pasado cosas que antes no pasaban. Y es que pues no es lo duro sino lo tupido. Primero esta pandemia, dos años en el encierro. Después la guerra en Ucrania y la posibilidad y la amenaza y el temor de que desembocara en una guerra nuclear, la tercera. Y ahora la inflación. Y sí, esto lo sigo recordando dado que pues si estás viendo las noticias y has estado atento a lo que pasa en el mundo, pues ya sabrás, ya sabrás que el día de ayer la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos, es que es lo mismo, le da un cachetadón a la inflación. ¿Cómo? Alzando las tasas de interés. Ante una inflación histórica, una alza histórica de siete puntos porcentuales, siete puntos base, como le dicen. Esto significa que es algo histórico. Nunca se había alzado tanto la tasa de interés desde 1994. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué podría suceder y pudiéramos llegar a una recesión? Esa es la gran pregunta. A grandes rasgos, lo que está pasando es que el Banco Central o la Reserva Federal están encareciendo el préstamo. Es decir, están tratando de que la gente no pida prestado porque le saldría carísimo y así enfriar la economía. Y al enfriar la economía, los precios que están altos, bajarlos. Algo así como lo contrario que pasó hace unos meses, cuando estuvimos en una recesión inducida temporal de tres meses con el COVID cuando todo estaba cerrado. ¿Qué hizo la Reserva Federal? El Banco Central, durante esos tres meses, hizo totalmente lo contrario para impulsar la economía. Es decir, casi casi puso las tasas de interés en cero. Cero. No te costaba nada pedir prestado. No tenía interés. Pedías 10, pagabas 10. Pedías 20, pagabas 20. Y eso que hizo, pues impulsar la economía, totalmente lo contrario, calentarla. Ahora de lo que se trata es de enfriarla. Pero eso tiene un riesgo. Ya saben que todo lo bueno siempre trae algo malo. Y el riesgo que tiene es que si no miden bien las cosas, la Reserva Federal, como decimos en México, si no le miden bien el agua a los camotes o el agua al arroz, pues podríamos caer en una recesión. Y en el peor de los casos, en una recesión con inflación, que ese sí ya es un escenario catastrófico. Puede haber una segunda cachetada a la inflación si las cosas no van como la Reserva Federal lo quiere. En julio pudiera ser. Ya lo adelantó Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal. Por lo pronto estamos viendo esto. Esta histórica alza de tasas de interés aquí en los Estados Unidos, con un empleo que todavía está bollante. Y esto va a desarrollarse de una manera, esperemos que favorable, aquí en los Estados Unidos. Y claro, esto va a tener repercusiones en México. Por supuesto que sí. Históricamente, cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, hay turbulencia en las economías emergentes, de donde hay turbulencia en México. Y entonces pudiéramos estar esperando que suban las tasas de interés en México, quizás más de lo que subieron aquí. Pero al tiempo, vamos a ver, no nos adelantemos. Y esta frase, para redondear, del filósofo Güemes, con la que comencé, que dice, ¿Cómo han pasado cosas que antes no pasaban? Pues pudiéramos pensarla de manera positiva, pensando que ahora sí, ahora sí, por fin nuestro gobierno tome alguna decisión adecuada y positiva. Yo soy Adriana Braniff, sígueme en mis redes, estoy en Instagram, en Twitter y en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!